bienvenidos un día más amará el red y segundo vídeo del día el primero una cosa que no sabíamos de trapar es por de modo diablo que es épico de los allá y hablamos también cuando puede que salga el primer disco del duqueto en este 2019 y ahora tenemos una batalla madre miembro que me muero aquí trueno contra de toque batalla en sb paraguay exhibición 1080p la puta madre del canal de kailikus y os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita otra exhibición que no tenía ni idea de que existía y me ha salido en recomendado no sé por qué así que vamos a reaccionar la fue hace cuánto se ha subido esto hace ocho días ni idea tenía ya no sabéis que se habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez 3 2 1 el faking o un fondo de ruido pero peligro está ahí lejos de toque el duelo llega por ahí guacho la ni a paros tiene al dolor a chivo madre mía es el público guacho cánimo 4 por 4 pero quiero hacerles una pregunta les interesa poner ustedes alguna temática si o no jajajaja como que como venganza o venganza y 4 4 4 no me encanta ¡Vamos! 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 Me gusta mejor que vos, por favor Acá no hay ninguna Yo no tengo la venganza Te llamo de una ¡No! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Cortadme la pista! ¡Cortadme la pista, por favor! ¡Un aplauso! ¡Tiene un aplauso! ¡Me toca estar en la casa, guacho! ¡Joder! ¡Pues me ha gustado la batalla! Ellos dicen, hay un poquito más, pero se entiende todo. Lo que pasa es que hay que estar bastante atento. ¡Vale, Pedro! Pero ahora sí, sin temática. Esto es completamente libre, brother. ¿Estás contento, brother? ¿Estás contento? Porque es para vos, hermano. ¡No es para vos! ¡Ok, DJ! ¡Poneme otra pista, por favor! ¡Vámonos! Vaya que tengo. 4x4. Completamente libre. Ojalá fuera el sueldo del micro directo a la... al audio, pero no. Yo creo que es el oido ambiente. Por eso soy un poquito así. ¡Ooo! A donde voy, siempre suelo. Pid adds a de triple... sí, una triple truenos. ¡Ja, ja! ¡Qué me dices! Que eres la hackers cuando nazine en todos los países. Y ese que te crees, se cree, pues no decrés que el chip. y 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 solo a deto y siquiera a toda su tropa también puedo hablar de las cosas paraguayas no sé si te copa yo no sé paraguayo pero igual te voy a hacer sopa en esto si quieren lo describo se representa con una comida es porque lo estoy tragando vivo me quiere ganar este gatito kitty habla que le gana los de mi bando rapeando le gana hasta el que pinta grafiti el que pinta grafiti es lo que me dice este idiota yo me defino con comida retrasado vos sos un asado sin mandioca mandioca no sé lo que es si se siente interesante tened cuidado que algunos chorizos te pueden venir picante siempre que sale de su ciudad hace lo mismo estudia investiga y trata de ganar hablando de populismo pero no sabe que en realidad eso por dentro le arde porque acá yo vengo a rapear no vengo a tratar que la gente grite eso es de cobarde lo dice y no sé que provee yo no me quiero ganar el público el público ya me quiere aunque ni siquiera rapee un populista de esto te entiendo lo que pasa yo no es que trato de caer bien a la gente que todo el mundo ya es mi casa oh bueno tu casa está en todo el mundo y yo en todo el mundo me siento de visitante eso porque vengo llego con respeto pido perdón permiso no soy un farsante y cuando llegué acá alguien me convido a un tereré y le dije que le digo el trueno me dijo ayer me compre guaré allí me compre guaré eso que es no lo sé esto es algo uruguayo no paraguayo y un dao la puta madre un dao que lo diga con mucha actitud pero yo vine a paraguay y lo primero que me dijo tu mujer es roja y jugo joder esas son todas las cosas paraguayas o que puta madre me queda don barra si querés te los explicamos yo no es que quiero ser paraguayo paraguay uruguay bolivia perú chile no me importa de donde sean son todos mis hermanos última te felicito que tengas un montón de hermanos por todo el mundo y yo la verdad que me gusta conocer gente y no me confundo pero para que todos entiendan por qué raperos hay como él que están más o menos y hay raperos grandes como yo que soy un coloso es porque mi mujer no le dijo nada y el trueno es un mentiroso no 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 Y hasta aquí tenemos Paraguay Paraguay necesita una Red Bullita de todo Paraguay, que público, como lo vive Joder, es que hasta me he cebado yo De los gritos del público, la puta madre Increíble, lo dicho De toque contra trueno Muchas gracias a todos por estar un día más aquí Como harán el Red y sin más dilación Hasta el siguiente vídeo ¿No?